La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Y quieren escribir cuentos Los invitamos a venir a leer sus cuentos En la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Los reyes de Jesucristo de la Iglesia Y hay que tener en la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y hay que tener en la Iglesia Ellos reunieron también en la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia De la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y hay que tener en la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Y hay que tener en la Iglesia Novena de la técnica 39 Chávez de la técnica 53 Luz de la técnica 58 Luz de la técnica 80 Luz de la técnica 30 Luz de la técnica 50 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 Esther Alvarado Busquenla y van a ver Qué personajes tenemos aquí No, bueno, se van a reconocer Seguramente Muy bien Pues es que la palabra te da mucha libertad Puedes hacer lo que quieras Sí, yo tengo una amiga que Le puso a su persona Un personaje de un cuento que era una bruja Le puso el nombre de una mujer que le calla Muy mal Y para ella fue muy divertido Y escribes y escribes Bueno, pero hay que desmitificar a las brujas Ah, también Ya hablaremos alguna vez sobre brujas ¿Qué te parece? Un programa de brujas estaría muy bueno Y la bruja en la literatura Sí, muy bien ¿Nos estabas diciendo de los cuentos? De los cuentos No, no había el esparcimiento en el concepto que lo tenemos hoy en la sociedad moderna La palabra hablada era motivo de reunión social Claro Entonces, en la sociedad medieval, por ejemplo, los juglares Eran un algo muy importante Iban jugando las historias Iban algunos nada más con la palabra Otros cantando En algo que después derivó en algo así como los corridos Que también son historias contadas Claro, claro Pero los juglares andaban de pueblo en pueblo contando historias Entonces, algo que pasó en una ciudad Lo llevaban y lo contaban En otros lados Y fue el mestre de juglaría A eso se dedicaban A eso se dedicaban Y entonces, los cuentos siempre han sido parte fundamental de las sociedades Y ahora, lamentablemente, muchos ven un cuento como sinónimo de una lectura para niños Pero así, historia tonta para niños Como que lo vemos sin importancia Historia tonta para niños Cuando en realidad, muchos cuentos son ilustrativos Muchos cuentos nos pueden enseñar Estilosofía Y costumbres Por ejemplo, ¿qué será? Un autor chejo Que es un cuentista ruso Es muy ameno Los cuentos son muy breves Y nos dicen mucho de cómo es la sociedad rusa Del siglo XIX, del siglo XX Y es muy bonito Entonces, nos pueden enseñar muchas cosas Y sobre todo que es una manera de comenzar a leer De hacerte un buen lecto Claro, claro Porque son lecturas breves Breves, entretenidas, impactantes Sí, porque ya hablando Sinceramente, cuando te dan un libro gordo así para leer Y dices, ay, qué flojera Pero si te dan un cuento que son dos o tres páginas Diez páginas En un ratito En un ratito lo lees y te vas aficionando y te vas adquiriendo el gusto Y para iniciar a los jóvenes en este asunto de la lectura Pues es mejor una lectura corta Claro O muy corta Como los cuentos que nos trae Sí, los cuentos Les voy a terminar nada más de decir de los cuentos Que hablamos ya de los de antes Pero actualmente hay cuentistas muy importantes Como Jorge Luis Borges Claro Como Mario Benedetti Que también tiene una colección de cuentos importante Julia Porcazar García Márquez Son cuentistas que vale la pena Que cuando tengan oportunidad Los busquen por ahí En la biblioteca de su escuela En la biblioteca de la colonia En un libro club Que hay muchas cosas Claro, claro Este, un libro de cuentos Y que no tengan esa idea De que son cuentos para niños Son cuentos Cuentos son historias De la vida De la vida que se le da Entonces ¿Por qué no leemos unos y luego volvemos a Me parece Porque además Hablar de cuentos y no contar cuentos Es increíble ¿Con qué comenzamos? ¿Qué quieres leer primero? Este de Este Es que está precioso Sí Mucha atención Dice El ángel de la guarda Le susurró a Fabián Por detrás del hombro Cuidado Fabián Está dispuesto Que mueras En cuanto pronuncies la palabra Sangolotino Sangolotino Preguntó Fabián Azorado Y muere ¿Qué tal? Así de breve Así de impactante Pues un golpe ¿No? Dices Eh, perdón Hasta lo lees dos o tres veces más ¿No? Sí Como para ver qué pasó aquí Ni modo Esto de los cuentos breves Es algo Algo nuevo Que se toma Con seriedad Apenas Sí, claro Pero Los medios de comunicación Y la vida Tan Tan Rápida Ahora Sobre todo en las ciudades ¿No? En las ciudades Le está dando una importancia Está cobrando una relevancia Fuerte En los cuentos breves Microrrelatos Microrrelatos Hiperbrevedad Eh, minificciones Hay muchas maneras de llamarlo Pero Algo que sea de lectura rápida Por ejemplo Los aficionados al Facebook Ah, claro No leen Cosas de dos páginas No leen cosas largas Entonces Un párrafo Un cuento de un párrafo Así de pequeñito Así Le llaman cuentos vertiginosos también Este Sí, un vértigo Porque Sí, de pronto Son algo muy muy Que se puede leer deprisa Que se puede leer Claro Que te deja mucho Que bueno Cualquier cosa puede ser un cuento De hecho Yo recuerdo que La gente mayor de mis tiempos Los abuelitos Cuando alguien contaba un chiste Decían A ver, cuenta un cuento Sí, exacto Y decir un chiste Era sinónimo de cuento Ajá Y también Tenemos cuentos Que podrían ser un chiste Claro Pero son un cuento Así Un cuento breve Por ejemplo Este Este es mío Niño Guarda silencio Sí ¿En dónde lo guarda? ¡Ay! ¡Qué hermoso! O este Se llama Anuncio clasificado Dama de buen ver Dama de buen ver solicita Anteojos para vista cansada ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Este Este Preservación de especies Si no fuera por el sombrero del mago Ya no habría conejos en el mundo No No, pues sí Cuidamos los sombreros del mago Y al mago Por favor Al mago Entonces Podemos decir muchas cosas En Estos no son chistes Como tal No, no, no Son cuentos Son cuentos Pero te mueven a la hilaridad también Y tienen personaje Y tienen una historia Y te hacen reír Y te hacen reír Entonces Esto 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 Está cobrando mucha relevancia Los cuentos breves Si los muchachos tienen Algo que decir Tienen algo que inventar Que se pongan a escribir cuentos breves Es algo muy Muy Creo yo que tiene mucho futuro Claro La hiperbrevedad En esta vida Este De tanta prisa De toda la gente Que esta vida Que se vuelve hiperbrevedad Hay un libro muy bonito Que se los recomiendo No lo traigo Lo he comprado Como quince veces Y siempre lo regalo Y lo vuelvo a comprar Qué bueno Se llama El libro de la imaginación Ah El mundo baladez Por supuesto El mundo baladez Es precioso Es una cosa hermosa Es una recopilación De cuentos breves Así es Y son tan chiquitos Y los lees Uno y otro y otro Que cuando te das Cuenta Leíste un libro Así de gordo En un día Porque Son muchas historias Son muchas historias Pero además lo lees Varias veces Sí Es muy bonito Y es una reunión De cuentos De muchos autores De diferentes países De diferentes estilos Estilos Y como enseñanza Como divertimiento Como muchas cosas Es un gran libro Ya vi que también está en internet Está bueno Lo pueden bajar Es una versión libre Por supuesto El libro de la imaginación Y cuando tengan oportunidad Ya me dieron ganas De volver a leerlo Sí Si lo compro Te lo regalo Y lo vuelvo a comprar Muchas gracias ¿Qué te parece Si leemos uno más? Sí, claro que sí Esta es la historia Del joven celoso Con mensaje Dice Había una vez Un hombre joven Que estaba muy celoso De una joven muchacha Bueno Bastante voluble Un día le dijo Tus ojos miran A todo el mundo Entonces Le arrancó los ojos Después le dijo Con tus manos Puedes hacer gestos De invitación Y le cortó las manos Todavía puede hablar Con otros pesos Y le estipó la lengua Luego Para impedirle Sonreír A los eventuales admiradores Le arrancó Todos los dientes Por último Le cortó las piernas De este modo Se dijo Estaré más tranquila Solamente entonces Pudo dejar sin vigilancia A la joven muchacha Que amaba Ella es fea Pensaba Pero al menos Era mía Hasta la muerte Un día Volvió a la casa Y no encontró A la joven muchacha Ella había desaparecido Raptada Por un excedido De su nombre Esto es de De Henry Pierre ¿Qué tal así Estos chicos de los dos? No hay forma No hay forma Muy bien ¿Qué es el otro cuento? Les quería hablar un poquito De lo que es La estructura de un cuento Perfecto Es algo muy Muy fácil Muy sencillo Es una Introducción Vamos a comenzar Una historia Por el principio La desarrollamos Explicamos Todo Como acontece Metemos en líos A la gente A los personajes Luego Toda esa gente Toda esa estructura Va a llegar a un punto Culminante Un clímax De la historia De emoción Ajá Y ya que lo desarrollamos Ya que lo describimos Viene el desenlace Y el fin de la historia Tan simple Tan simple Pues como cualquier chisme Que contamos diario ¿No? Fíjate que la vecina Ajá Ajá Estas Escritores Tan hábiles Tan maestros Del arte Del cuento Que pueden comenzar Un cuento Por el final Ah, claro García Márquez Por ejemplo Tiene un cuento En donde dice El día que mataron A fulano de tal Todos ya sabían Que lo iban a matar Porque fulano Tal cosa Y tal Lo va contando Ah Y va contando Hacia adelante Cuando al muerto Todavía no lo mataron Ajá Y es una historia Contada Al revés Del final Hacia adelante Y no por eso Deja de ser interesante Claro Es una maestría Narrativa De García Márquez Pero que podemos Por el premio Nobel Si no me equivoco Por la crónica De una muerte anunciada Ah, sí A ver Chequenme Si No, bueno Pero toda la vasta obra Por la crónica Crónica de una muerte anunciada Se le han previsto Ajá Y entonces Bueno Cuando uno cuenta una historia Luego Te dice Espérate Cuéntame desde el principio Ya bueno ¿Y por qué te voy a contar Desde el principio Si yo quiero empezar Por la mitad? Además Es como más suspenso ¿No? Te pone más Tensión en la historia Sí, puede ser que comiences Una historia por la mitad Y no hay ningún problema Claro, claro Ya los detalles del principio Los vas dando O los flashbacks No, vas, vienes, vas, vienes Sí Entonces vas y vienes Vas y vienes Vas diciendo de alguna manera Cómo va la historia Y ya Siempre es mejor En eso sí Tratar de que sea un solo tema Claro Como el cuento Que se va a escribir Que van a inventar Este Va a ser breve Es una historia breve Lo que yo les podría Recomendar es que se aboque Nada más a un tema Claro Claro Y para comenzar ¿No? ¿Para qué nos complicamos la vida? Al principio Cuando queremos Aprender a escribir Algo más formal Pues un solo tema Un solo tema Y por ejemplo Perfilar a los personajes Determinar desde el principio Quién va a ser Nuestro personaje principal Y hay personajes secundarios Claro Y no meter en una historia De una página Diez personajes Porque como que son muchos Ya no fue cuento Ya fue una revoltura ¿Verdad? Y que no Pero sí Pensar un poquito Pero hasta en eso No hay reglas Claro Hay quienes se sientan Y en el impulso Escriben En 15 minutos Un cuento O hay quienes Son como más lentos Lo hacen a largo plazo ¿No? Sí O hay quienes se sientan A pensar tres días Y después de pensar Escriben la historia Y les sale muy bien También Claro Pero cada quien Tiene su manera Y una libertad creativa Por supuesto El chiste Y como lo dijimos Al principio Es que la palabra Es nuestro instrumento Creativo Y vamos a imaginar Y vamos a poner Estos personajes Y vamos a inventar Esa historia Pero hay esa recomendación Que sea breve Que sea un tema Claro Claro que si nos extendemos Digo breve Pero si nos extendemos A lo mejor es un novelista En potencia Y cuando lleva 150 páginas Y el cuento se tarda un poco Uy creo que estoy haciendo una novela Pero pues también Lo va descubriendo Lo va descubriendo Este Y hay que definir Quien va a contar el cuento Claro La persona Estoy escribiendo Pero a lo mejor Lo hago en primera persona Yo Yo Diciendo Yo fui Llegué Y me regresé Me caí Etcé O hay el narrador En tercera persona Que habla de él Ella Ellos De los demás De los demás Y el segunda persona Que es de los más complicados De los más complicados Como bueno Aura de Carlos Fuentes Que es la obra maestra ¿No? Está contada en segunda persona Está contada en segunda persona Entonces Y que siempre No podemos empezar A contar Desde Primera persona Y luego cambiar A tercera persona Porque ahí se hace Bola Con el lector Y Ajá Entonces Esas simples Recomendaciones No hay mucho Que inventar No hay mucho que decir Yo creo que Vale la pena Intentar Intentarlo A lo mejor Historias de familia Que vale la pena Por supuesto Los cuentos de la abuela Este Las leyendas del pueblo No sé Tantas cosas Que se pueden recuperar Porque aparte Muchas historias de tradición oral Que no están escritas Sí Ahí El otro día Estaba buscando Una historia de terror Yo no No Me preguntaban Un cuento de terror Y no sabía Entonces me puse a buscar Y están tan mal Escritas las leyendas Que encontré De los pueblos Que se antoja Retomar la historia Y decir Ahora yo hago un cuento Claro Ay no puede ser Se nos está acabando El tiempo Tenemos más chat Almita Por ahí Ale Ah ok El dato Así es Así es No me equivocaba yo Sí Sí Precisamente Bueno tiene una obra muy vasta Pero ese en especial Es como un eje Un eje Pues está contado al revés Le cambió la estructura Todo esto Empezar por el final El maestro El maestro ¿Por qué no cuentas este de Monterroso De la rana? Este la rana Este además es conocido ¿No? Sí Creo que muchos lo encontramos Por ahí lo conocemos Pero pues ya sabemos Que es de Monterroso Y vamos a escucharlo En su versión original Es la rana Que quería ser Una rana auténtica ¿Qué tal? Había una vez Una rana Que quería ser Una rana auténtica Y todos los días Se esforzaba en ella Al principio Se compró un espejo En el que se miraba Largamente Buscando su ansiedad Autenticidad Algunas veces Parece encontrarla Y otras no Según el humor De ese día O de la hora Hasta que se cansó De esto Y guardó el espejo En un baúl Por fin pensó Que la única forma De conocer su propio valor Estaba en opinión De la gente Y comenzó a peinarse Y a vestirse Y a desvestirse Cuando no le quedaba Otro recurso Para saber Si los demás La probaban Y reconocían Que era una rana Auténtica Un día Observó Que lo que más Admiraban de ella Era su cuerpo Especialmente Sus piernas De manera Que se dedicó A hacer sentadillas Y a saltar Para tener unas ancas Cada vez mejores Y sentía Que todos La aplaudían Y así seguía Haciendo esfuerzos Hasta que Dispuesta A cualquier cosa Para lograr Que la consideraran Una rana auténtica Se dejaba arrancar Se dejaba arrancar Las ancas Y otros Se las comían Y ella Todavía alcanzaba A oír Con mucha amargura Cuando decían Que qué buena rana Que parecía puro Pobre rana Enmudeció por completo Creo que Nunca me haría Una pervoración Esther Muchas gracias Tenemos libros Tenemos dos regalos Rápidamente El qué El cuarto El puente cuarto Es un libro De poesía De Enrique Aguirre Guacuja Que nos hizo Favor de regalarnos Dos ejemplares Lo quieren Pídanlo Aquí Vengan por él Aquí es TV de Gerardo Ahí en el chat Pídanlo Los dos primeros Que lo pidan Ahí está Para ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes Y nos vemos En dos semanas En dos semanas Gracias Susi Y aquí en Dejes TV No se vayan Tenemos más programación Dejes TV Te ve aprendiendo Hasta luego Escuela secundaria Técnica Por la superación De México ¡México! ¡México!